¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy estamos en un nuevo vídeo sobre la nueva actualización de criaturas subsonarias. En el día de hoy hemos tenido un nuevo rediseño, una nueva criatura de artefactos de agua y una nueva mecánica que explicaré más adelante en el vídeo. Así que si queréis saber cómo conseguir todas estas nuevas criaturas y qué es la nueva mecánica, veré el vídeo entero. Y ahora sí, ¡dentro vídeo! Y por lo primero que vamos a comenzar es con el rediseño de los Nimuna. Ahí en pantalla podéis ver el nuevo y abajo a la derecha podéis ver el modelo viejo. Y es que cambió bastante Nimuna y ahora también se ve bastante bonito. Y ahora vamos con la nueva criatura de artefactos de agua, el Olatua. Aquí en pantalla podréis ver cómo se consiguen los dos tipos de artefactos y irán saliendo uno después del otro y os recomiendo pausarlo porque tenéis mucho que leer. Es una criatura bastante curiosa y me encanta el diseño, la verdad se ve muy bonita y pues aquí os dejo el resto de Sokis. Gracias. 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 Y por último ahora vamos con la nueva mecánica, el Charge o Cargo. Tenemos cuatro tipos distintos de Charge, ¿vale? Y os los voy a mencionar ahora mismo. El primero es Crash Charge o Carga de Aplastamiento. La segunda es Gore Charge o Carga de Gore. La tercera es Launch Charge o Carga de Lanzamiento. Y por último Power Charge o Carga de Energía. En pantalla habréis visto algunas de las criaturas que tienen estas cargas, ¿vale? Y ahora os voy a explicar más o menos qué hace cada una. La primera es la Carga de Aplastamiento que es un tipo específico de carga que inflige el estatus de herida a la víctima. No tengo clip, ¿vale? Pero lo que estáis viendo de fondo es de la siguiente Charge y ahora vamos a pasar a esa. La segunda es Carga Gore que es un tipo específico de carga que inflige a la víctima el estado de heridas profundas y sangrado. Se va cargando poco a poco mientras corremos o que en el vídeo hago one shot al Veluva Raptor Bebé. La tercera es la Carga de Lanzamiento que esta básicamente inflige un knockback cuando chocas con la criatura y también inflige un estado de confusión. Y que también puedes mandar a volar a tu víctima como podéis ver en el clip. Y por último la Carga de Poder es un tipo de carga que aumenta temporalmente el daño del usuario. Y cuando chocas inflige el estado de sangrado a la víctima. De esta tampoco tengo clip. Y pues eso sería todo chicos por la actualización de hoy. También se me ha olvidado decir que el Valkur se ha recibido en reanimaciones pero yo no lo considero tan importante como para mostrarlo en el vídeo. Y pues eso sería todo chicos por el vídeo de hoy. Si os ha gustado dar like y suscribiros. Atentos para nuevos vídeos. Ayudarme a llegar a mil visitas por vídeo pues para llegar a ser el creador de contenido de cost. Pues que como siempre digo ya envié la petición hace unos días. Y pues eso sería todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.